Esto es anime post review donde les voy a traer la reseña de Tokuguri 118 En este chapter podemos ver que al principio vemos que el CCJ se está reorganizando Están presentando en la televisión que mataron a Kanek, lo degollaron Pero en verdad son los clowns Esto es para que ellos quieren empezar la guerra con los clowns Entonces Foruta, quien es la jefa ahora o jefe porque no se sabe quien es en verdad Empezó la campaña para matar a Tokuguri Especialmente a los clowns porque son los que más interfieren y se infiltran para obtener control del CCJ También podemos ver que Kaneki y Takizawa están hablando sobre la cosa que han pasado Takizawa se quiere ir del grupo para ir a un sitio No dijo a donde quería ir y le dio la cruz a Kaneki Pero Kaneki no lo quiso, se lo dio a Takizawa porque le dijo Este si no tienes un gen que esté contigo vas a morir Y entonces se lo llevó porque Kaneki quiso que se lo llevara Y entonces al final de chapter podemos ver que Amon aparece al frente a Akira Y ahí se acabó el chasten Sería bien importante saber que va a pasar ahora Pues que ustedes creen de este chasten Este chasten yo le doy 7 de 10 Pues esto es Anime Prosker Review Hasta la próxima Hey Greasy